This is the Remix, Ville Lore Bombas. Dale. 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 Ese es el que dice que ha fecha de vejo. Comenté de amarte, de llevarte, si no me preocupes para quererte, no te hacen condición de reclamarme, si no te pones a la ojía, de este corazón que te ha mamado para él. Si no me preocupes para quererte, no te hacen condición de reclamarme, si no te pones a la ojía, de este corazón que te ha mamado para él. No, 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 no. No, 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 no.